Música Lección número 12 Ministerio Urbano en el Tiempo del Fin Y procurad la paz de la ciudad a la cual os quise transportar Y rogad por ella a Jehová Porque en su paz tendréis vosotros paz Hola queridos hermanos y visitas que están con nosotros Soy el Pastor José Luis García Y juntos vamos a estudiar el repaso de la lección número 12 Que se titula Ministerio Urbano en el Tiempo del Fin Música Punto número 1 En un entorno multicultural como las ciudades Debemos buscar los puntos en común con la comunidad para ganar su confianza Música Quisiera iniciar con una pregunta en este momento Que quiso decir Pablo en 1 Corintios capítulo 9 versículo 20 al 22 Que a la letra dice así en la palabra de Dios Dice Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos A los que están sujetos a la ley Aunque yo no esté sujeto a la ley Como sujeto a la ley Para ganar a los que están sujetos a la ley Y a los que están sin ley Como si yo estuviera sin ley No estando yo sin ley de Dios Sino bajo la ley de Cristo Para ganar a los que están sin ley Me he hecho débil a los débiles Para ganar a los débiles A todos me he hecho de todo Para que de todo De todos modos Se salve alguno ¿Qué quiso decir Pablo con esto? Es evidente que Pablo conocía La cultura La forma de pensar La filosofía de cada uno de ellos Eso es a lo que se está refiriendo en realidad Pero también nosotros debemos De preguntarnos Hasta qué punto Podemos ser como ellos Es decir Si yo estoy con una persona Que fuma No porque estoy con esa persona También voy a fumar yo Si no porque estoy con una persona Que dice malas palabras También las voy a decir yo Debemos de tener Bien claro este concepto Lo que Pablo estaba tratando de decir Era que él conocía muy bien La forma de pensar Y la cultura De cada uno de ellos Y de esta manera nosotros Podemos hacer la siguiente pregunta Nosotros podemos entender Que la predicación En las ciudades grandes Tienen grandes desafíos también En el 2007 Los sociólogos Por primera ocasión Determinan Que En las ciudades grandes En las ciudades Metrópolis Es donde vive Más del 50% De las personas Y eso que nos da a entender Que si la palabra de Dios Nos indica Que la palabra Se debe de predicar A toda tribu Lengua Nación Y pueblo Entonces Habrá que ir A las ciudades Para maestros Si ayudar Es nuestro estilo de vida Y no un evento ocasional Es por eso que nosotros Nos preguntamos todavía ¿Por qué la predicación Sin acciones Por los Por los demás Pierde credibilidad? Es decir Predicar Sin una acción Sin una acción No funciona No sirve ¿Por qué? Porque mira lo que dice Santiago 2.20 Santiago 2.20 Nos indica claramente Que la fe Sin obras Es muerta Y es por eso que No podemos nosotros Predicar Algo que no estamos Practicando Y la iglesia La ciudad Grande Está poniendo Los ojos No solo en la iglesia Sino también En las personas Que forman parte De esa iglesia También Debemos de reflexionar En esta pregunta Si nosotros No podemos terminar Con el dolor Del mundo ¿Qué importancia Tiene nuestro trabajo Por los necesitados? Puedo hacer Alguna ilustración En este momento Martín Lutero Estaba en un Convento Este Estaba allí Interno Y Él estaba pensando Siempre En lo que decía La palabra de Dios Y la palabra de Dios Decía que habría Que ir a predicar Que la mies Estaba madura Que se necesitaban Obreros Y él salió De ese monasterio Dejando A su mejor amigo Del monasterio Y le pidió De favor Que mientras Él iba a la mies Mientras Él iba a predicar Afuera El amigo Se quedara Orando por él El testimonio Es de su amigo De Lutero En realidad Este amigo De Lutero Mientras oraba Por su amigo Que andaba afuera Predicando el evangelio Una noche Él tuvo un sueño Y ese sueño En ese sueño Él veía Que todo lo que miraban Sus ojos Era un gran Sembradío De trigo Y ahí A la orilla Donde iniciaba El sembradío De trigo Estaba un hombre De espaldas Cosechando Con una hoz Espiga Por espiga Y entonces El amigo De Martín Lutero En su sueño Pensó Él Me voy a acercar A ese hombre Para decirle Que desista Que deje de cortar El trigo Porque no va a acabar El trigo era mucho Hasta donde miraban Sus ojos Y entonces El hombre Se acercó A tocarle La espalda Al que estaba Cosechando Para decirle Que desistiera Que ella no siguiera Trabajando Porque el trigo Era mucho Y él solo Estaba cortando El trigo Y al tocarle La espalda Aquel hombre Volteó hacia atrás Para mirar Quien le tocaba La espalda Y la sorpresa Era Que era su mejor Amigo Al que había dejado Orando En el monasterio Allí estaba Martín Lutero Él era el que Estaba cosechando Y de esta manera Entonces Su amigo De Martín Lutero Al día siguiente Tomó la decisión De salirse del monasterio Para unirse En la cosecha Del trigo De su mejor amigo Martín Lutero Pudiéramos pensar De esta forma Pero mira Lo que dice La palabra De Dios Dice Sed Sed Hacedores Y no Oidores De la palabra Vuelvo a repetir Santiago 1.22 Sed Hacedores Y no Oidores De la palabra Quiere decir Que nosotros No tenemos que ir A predicar El evangelio Por conseguir Un resultado Nosotros tenemos Que ir a predicar Y ayudar A la gente De las ciudades Porque nosotros Fuimos hechos Para eso Y nos deleitamos En hacerlo Y el resultado El resultado Será Simplemente La obra Que el Espíritu Santo Hace Y no la nuestra Necesariamente Para maestros Lee Efesios 2.10 Santiago 1.22 Pregunta ¿Por qué La predicación Sin opciones Por los demás Pierde credibilidad? Reflexiona Si no podemos Terminar Con el dolor Del mundo ¿Qué importancia Tiene nuestro trabajo Por los necesitados? Punto Número 3 En el trabajo Por las grandes ciudades Debemos aprovechar Todos los dones Que han sido Dados a la iglesia La ciudad Tiene una gran diversidad De terrenos Si tomáramos nosotros Como referencia La parábola Del sembrador Donde la escritura Nos dice Que había Un suelo Pedregoso Un suelo Duro Todo esto Se refiere más A los conceptos De una ciudad Es decir La ciudad Grande Tiene una gran Diversidad De suelos Y es por eso Entonces Que Nos preguntamos ¿Cómo la iglesia Puede mejorar El suelo Donde será sembrada La palabra De Dios? Bueno Si tomáramos Como referencia La parábola En el suelo Pedregoso Habrá que Quitar las piedras En el suelo Duro Habrá que Ablandar la tierra Y habrá que Hacer una Una obra Para preparar El suelo De esta manera Lo debemos de hacer También En las ciudades Es decir La forma De preparar El suelo Es Teniendo Una relación Con los habitantes Con la cultura Con las autoridades Que conozcan A la iglesia Otra forma De preparar El suelo También sería Viendo Quienes Son las personas Aptas Para hacer Ese trabajo La iglesia Tiene una gran Diversidad De dones Que Dios Le ha derramado Le ha dado A las iglesias A los hermanos De manera individual Bueno Habrá que Involucrar Esos dones Para llegar También A la ciudad También Tenemos que Preguntarnos ¿Por qué Es necesaria La apertura Al uso De nuevos Métodos Dentro de la Evangelización En estas ciudades Grandes? Bueno Las ciudades Tienen Sus desafíos Nosotros Entendemos Por ejemplo Que una Ciudad Es más Peligrosa Que una O que un Lugar rural Y esas Esas Características De las ciudades Nos hacen A nosotros Como iglesia Despertar También A nuevas Formas O nuevos Métodos Actualizados De acuerdo A lo que La ciudad Está necesitando Eso es lo que La iglesia Debería De estar Haciendo Para alcanzar A estas Grandes Ciudades De esta Manera Nosotros Entonces Estaremos Haciendo La La El evangelismo De acuerdo Al método De nuestro Señor Jesucristo Para maestros Lee Mateo 13 18 Al 23 Mateo 28 18 Al 20 Pregunta ¿Cómo la iglesia Puede mejorar El suelo Donde será Sembrada La palabra De Dios? Reflexiona ¿Por qué Es necesaria La apertura Al uso De nuevos Métodos De evangelización En las ciudades Y el uso De diversos Dones? Punto Número 4 Después De la evangelización Masiva Es necesaria La evangelización Personal Cercana Y permanente ¿Cómo la estrategia De los grupos Pequeños Puede ser Fundamental En las ciudades Grandes Para evangelizarlas? Bueno Ya lo Podemos entender De una manera Más fácil En el En el tiempo Cuando Pablo Levantaba Iglesias Lo hacía A través De pequeños Grupos Él llegaba Predicaba En algún Lugar De manera Específica Con los Judíos Hasta que De las Sinagogas Lo echaban Hacia afuera Lo corrían Pero Él ya había Ganado Para ese Momento Un pequeño Grupo Después Se llevaba A los Que habían Creído En él Entonces A sus Hogares Se empezaban A reunir En sus Hogares En ese Hogar El pequeño Grupo De creyentes Se reunía Pablo Pablo Capacitaba Pablo Los Preparaba Cuando Pablo Se retiraba De ese Lugar Ya Dejaba El grupo A los Líderes Bien Instruidos Para que Ellos Dirigieran Esa Congregación Creo Que este Es el Momento Adecuado En el Que Tenemos Que Echar Mano De eso El Grupo Pequeño Debe De ir A una Colonia De la Ciudad Debe De ir A alguna Cuadra Alguna Manzana De la Ciudad Deben De reunirse Pequeños Grupos En los Hogares Y Entonces Empezar A ganar A los Familiares De ellos Mismos A los Amigos A los Vecinos Para ir Creciendo De esta Manera Cuanta Razón Tenía La Señora Elena De Juan Cuando Ella Dijo Que El Método De los Grupos Pequeños Le había Sido Dado Por uno Que no Podía Errar Y este Es el Método Adecuado Con el Que debemos De trabajar En las Grandes Ciudades Pero ese Pequeño Grupo Corre Riesgos Las Personas De manera Individual En las Grandes Ciudades Corre Riesgos Y es Por eso Que aunque La salvación Es personal Cuán Importante Es un Grupo De apoyo Y dirección Para que Ellos Puedan Seguir Permaneciendo En Cristo Mira En las Ciudades Hay Peligros Hay Desánimo Por parte De los Miembros Del grupo Pequeño Tentaciones En realidad Ellos Están En el Campo De Batalla Y en el Campo De Batalla Hay Peligro Peligro De Muerte Por eso Es que Pablo Mismo En Galatas 6 2 Nos Recomienda Enfáticamente Llevad Los Unos Las Cargas De Los Otros Por eso Me Quiero Referir En este Momento A las Personas Que no Viven En las Ciudades Grandes Que viven En Los Lugares En Ranchos O En los Lugares Más Rurales Ayudemos A nuestros Hermanos Con nuestras Oraciones Que si Están En las Grandes Ciudades Y Sobre Todo Por aquellos Que nosotros Sabemos Que están Haciendo La Obra De Dios Así En Pequeño Grupo Porque Ellos Corren Mucho Peligro Hay Que Ayudarles Con Nuestras Oraciones Para Maestros Lee Galatas 6 2 Juan 15 12 y 13 Pregunta Aunque La Salvación Es Personal Juan Importante Es Un Grupo De Apoyo Y Dirección Para Permanecer En Cristo Reflexiona Cómo La Estrategia De Los Grupos Pequeños Llega A Ser Fundamental En Las Grandes Ciudades Punto Número 5 Dios Desea Derramar Sus Bendiciones A Los Habitantes De Las Grandes Ciudades Y Operar Milagros En Su Nombre ¿Qué Importancia Tiene La Evangelización En Las Grandes Ciudades En El Tiempo Del Fin Nosotros Estamos Viviendo Ese Tiempo El Tiempo Del Fin Y Bueno La Importancia Que Tiene La Evangelización Pues La Encontramos En Algunos Pasajes De La Escritura Por Ejemplo En Mateo 24 14 La Palabra De Dios Dice Que Será Predicado La Palabra En Todo El Mundo Y Entonces Vendrá El Fin Eso Nos Indica A Nosotros Que Debemos De Actuar En Las Grandes Ciudades Con Urgencia Con Demasiada Urgencia Es decir No Hay Tiempo Que Perder Pero Debemos De Terminar Este Repaso De Elección Con Esta Pregunta ¿Qué Retos Se Enfrenta La Iglesia Ante La Evangelización De Las Grandes Ciudades Retos Hay Muchos Déjenme Terminar Haciendo Referencia A La Palabra De Dios De Lo Que Sucede En Las Grandes Ciudades La Primer Ciudad Que Hubo En Toda La Historia De La Humanidad La 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 Fundó Caín Recuerden Que Caín Cuando Cuando mató A su Hermano Abel Dios Lo Mandó Errante Si iba A ser El Castigo Y La Palabra De Dios Dice Que Que Mismo Caín Cuando le Dieron La Sentencia Dijo Grande Es Mi Castigo Porque Al ser Humano No le Gusta Ser Errante Por Eso El ser Humano Va A Las Ciudades La 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 Habitantes Del Mundo Están Concentradas Hoy Día En Las Grandes Ciudades Por Eso La Iglesia Adventista Debe Ir A Predicar A Las Grandes Ciudades Con Mucha Urgencia Y Miren Lo Que Sucedió Con La Primer Ciudad Dice En Génesis Capítulo Cuatro Versículo Diecisiete Dice Conoció Caín A su Mujer La Cual Concibió Y Dio A Luz A Enoch Y Edificó Una Ciudad Porque Edificó Caín Una Ciudad Porque No Quería Ser Errante Porque Es Más Fácil Vivir En Una Ciudad El Ser Humano Necesita Por Naturaleza Esa Compañía De Ser Rodeado Por Por Más Gente Entonces Él Estaba Tratando De Rehuir A La Sentencia De Dios De Ser Errante Y Dice Ese Mismo Pasaje Que Le Puso Caín A Esa Ciudad El Nombre De Su Hijo Que Se Llamaba Enoc Ahora Descendiente Descendientes De Enoc Versículo Diecinueve Dice Lamec Tomó Para Si Dos Mujeres Es decir Lamec Fue Descendiente De Caín Pero Este Decidió En Esa Ciudad Tomar Para Si Dos Mujeres En La Ciudad De Sucede Esto Yo Quiero A Mí Me Parece Y Y Y Y Como Este Hombre Quería Tener Dos Mujeres Y Le Pareció Bien Y A Quien Le Entregaba Cuentas Simplemente Desobedeció A Dios Y Entonces De Una Ciudad Grande Sale El Primer Bígamo Desobedeciendo La Ley De Dios Que Decía En El Matrimonio Santo Un Hombre Con Una Mujer El Dijo No Yo Quiero Dos Número Dos En el Versículo Número Veintidós Del Mismo Capítulo De Génesis Dice La Escritura Sila También Dio A Luz A Tubal Caín Artífice De Toda Obra De Bronce Y De Hierro Y Estas No Eran Otras Cosas Más Que Armas Para Que Quería Armas Estas Armas Solamente Sirven Para Herir Para Matar Pero De Una Ciudad Grande Nació El Dígamo Y Nacieron También Las Armas Mucho Peligro Tienen Nuestros Hermanos Que Están En Las Grandes Ciudades Y Es Por Eso Queridos Hermanos Que Les Invitamos Para Para Podamos Interceder Ante Dios Por Nuestros Hermanos Por Las Iglesias Y Por Los Grupos Pequeños Que Están Trabajando En Las Grandes Ciudades Oremos Para Que A pesar De Todos Los Peligros De Todas Las Tentaciones Que Ellos Tienen En Estos Lugares Entonces Sigan Permaneciendo Fieles En El Nombre De Nuestro Señor Jesucristo Y Puedan Salir Victoriosos Y Con La Frente En Alto En Algún Día Tengan Que Decir Aquí Estoy Y También Con Todos Los Que He Ganado Les Seguimos Invitando Para Que Sigan Estudiando La Lección De Escuela Sabática En Este Lindo Programa Presente Siete Todas Las Semanas Nos Vemos La Pregunta ¿Qué Importancia Tiene La Evangelización En Las Grandes Ciudades En El Tiempo Del Fin Reflexiona ¿A qué Reto Se Enfrenta La Evangelización A Grandes Ciudades Y ¿Qué Puede Hacer Ante Ellos? Te Invitamos A Mantenerte En Contacto Con Nosotros A Través De Nuestra Página Facebook Presente Siete